hola a todos yo soy marco y os doy la bienvenida a otro vídeo del skyrim la edición especial íbamos de camino a los barbas grises era si subiendo por aquí habíamos encontrado un camino de chiripa la verdad no espera encontrarlo y bueno nos hemos encontrado un lobito y vamos a seguir yendo de camino a los barbas grises que en teoría nos adiestrarán en el uso de la voz o del grito de los ya veréis de los dragoneses el camino parece que es un poquitín largo bueno nos hemos encontrado algún bandido lobos la verdad es que el sitio es muy chulo parece es que un bosque de verdad y son gráficos bastante antiguos en imaginaros si saca y esto esto son ruinas no en el mapa si os dais cuenta a veces nos nos enseña localizaciones de tumbas o ruinas o cosas y escondite el cuchillo perdido completa bueno esto es lo que hemos hecho vamos a seguir y a ver si llegamos pronto a donde los barbas grises que bueno ahí nos harán una pequeña instrucción y ahora el camino que le pasa tendré que seguir el río igual sí por aquí me había salido un poco veis el río está muy chulo o aquello que es vamos a bajarnos el caballo parece un troll no sí esto es un trollazo jodo como aguanta y encima que se regenera eh hijo puta meten bastante los trolls eh ya os aviso trato rabioso el troll rabioso hijo puta toma por detrás por detrás como te gusta joder 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 veis no le bajo casi la vida eh al cabrón este ay todo rabioso vigilante hay vigilantes aquí donde han salido estos nos están ayudando que bueno vamos a hablar con ellos tranquila no lo haré eres vigilante de Stendhal quien quien es Stendhal te dedicas a la caza de Daedra a ver eres vigilante de Stendhal la orden se fundó tras la crisis de Oblivion dedicamos nuestras vidas a plantar cara a la amenaza de los Daedra allá donde aparezcan que bien no estamos acuartelados en el salón de los vigilantes la custodia Carcet dirige la rama de nuestra orden en Skyrim desde allí impartiendo curación y justicia según se necesite pues muchas gracias eh quien es Stendhal es el dios de la misericordia el patrón del orden y la justicia para todos en Tamriel llevamos su compasión allá donde no se puede encontrar ninguna purificando a todos aquellos que puedan ofender a sus hijos ¿te dedicas a la caza de Daedra? y cualquier otra abominación que ataque a los mortales vampiros hombres lobo brujas pero los Daedras son los peores su cruel menosprecio por nuestras vidas es abominable ante los ojos del dios de la misericordia pues muchas gracias eh voy a hablar con esta a ver no me hizo lo mismo eso ha sido una amenaza jolín lo hemos frito entre todos grasa de troll vamos a cogerlo en un plis eh en nada el troll este voy a guardar a ver que hay por aquí raíz de nil parece como si sonase ¿no? martillo guerra cero aquí se cargó alguien ¿veis? yermo de capa tormenta este es mejor que el que tengo voy a cogerlo voy a ir atuendo botas casco oficial imperial yermo la capa de tormenta índice de armadura menos 12 ¿es peor? armadura 23 peso 4 valor 30 armadura si es peor entonces ¿cómo me pone la flechita esto? esto suele significar que es mejor vamos a tirarlo juraría como no sé que está puesto en favoritos igual es eso nada pues vamos a seguir yo creo que el camino es por aquí vamos a por nuestro caballo que igual se acojonó al ver al troll me cago en su ¿dónde está el caballo? ahí está tomar por culo hasta el caballo se cago de miedo mira que te ha jalado el río sardinilla cago en 10 no te puedo dejar solo un segundo bueno no sé si será por aquí arriba no debe ser por debajo vamos a bajar habrá que pasar al otro lado casi seguro y estos ¿por dónde se habrán metido? va de chulo la cascada bueno por aquí no parece que haya nada interesante ¿no? así que vamos a seguir bueno como veis el paisaje está muy guapo es que no me cansaré de decirlo pero este juego para el año en que salió es una pasada ahí están ya los hemos cogido pero yo juraría que aquí nos marca una cueva no estamos ya llegando esto de aquí bueno no lo sé vamos hasta allí esto que nos marca aún oh la luna el paraje de Ibar nuevo descubrimiento uh esto es como un poblado ¿no? ya parece que hemos llegado debe ser aquí voy a hablar con ellos a ver si me dicen algo oh ¿me puedes contar algo sobre Alto Rodgar? he estado varias veces en el monasterio pero nunca había visto a uno de los barbas grises aunque no es que me importase al ser los maestros del Zuhun podrían matarte pronunciando una sola palabra bueno no es que fueran a hacerlo parecen pacíficos pero yo no les provocaría es bueno saberlo ¿qué tipo de entregas realizas en Alto de Hroftag? ¿cómo se diga? como pescado seco y carnes saladas ya sabes cosas que aguanten bien durante mucho tiempo si los barbas grises tienden a no salir demasiado si entiendes lo que quieras decir y a cambio bueno tenemos una especie de acuerdo quiero decir no me parecería correcto cobrarles por un poco de comida en conserva el problema es que mis piernas no son lo que eran y subir los 7000 escalones se cobra su vez bueno podemos ser cabrones y decir lo siento pero no te puedo ayudar con eso pero vamos a ayudarlo hombre podría hacerlo por ti de veras muy amable por tu parte ten toma esta bolsa de suministros en lo alto de los escalones verás el cofre de las ofrendas deja la bolsa dentro y habrás terminado muy bien lleva los suministros Alto Hroftgar hay algo de lo que preocuparme durante la subida la ocasión la ocasional manada de lobos o algún descarriado pero eso es todo a lo que me he tenido que enfrentar no debería suponer un problema para alguien como tú por supuesto eso mira por donde pisas con tanto viento las escaleras pueden ser traicioneras voy a subir a caballo eso no lo dudes ten cuidado allí arriba y el otro se ha pirado quería hablar con él también vamos a hablar con la gente de por aquí bueno tendré que ir entonces ¿me puedes contar algo sobre Alto Hroftgar? llaman a este sendero hacia el monasterio los 7000 escalones ¿te lo puedes imaginar? porque habrá 7000 ¿no? ni siquiera sé si podría llegar hasta la cima sin derrumbarme de agotamiento muy bien que capullo debes de ser de los peregrinos que van camino de Alto Hroftgar no hay más motivos para pasar por aquí vendo trigo le hemos dado trigo nos ha dado dinero ¿me puedes contar algo sobre Alto Hroftgar? es aterrador vivir debajo de su monasterio te juro que a veces oigo ruidos extraños allí arriba parecen truenos pero nunca llueve ¿qué sacas en claro de eso? que algo raro está pasando claro vete como todo el mundo es un poco imbécil ¿no? vamos a echar un vistazo rápido al lugar tampoco necesitamos quedarnos mucho uy esto es como si sonas Eloise si vamos a hablar con este pavo no te veo Reyda no te encuentro ¿por qué te escondes de mí? te escondes te escondes acaba con esta tristeza esto parece que está un poco loco ¿no? ¿estás bien? Reyda estaba aquí de repente desapareció se fue a recoger plantas y nunca volvió a casa no, no la buscaron todos y nadie la encontró Wilhelm dijo que volverá dijo a Narfi que no se preocupase Reyda volverá pregunta a Wilhelm sobre Reyda ¿vale? ¿qué te pasa? anda, toma que tienes una moneda de oro oh, gracias que los divinos bendigan tu corazón de oro si ves a Narfi dice que Narfi la echa de menos y que venga pronto a casa muy pronto muy pronto pronto como la luna ¿y esto? esto está hecho una putísima mierda ¿eh? aquí se puede comer o no vamos a coger nada de ser del paisamín este y vamos a intentar a ver el mapa si nos indica con quien hablar túmulo del hogar el lutado vamos a ver el diario varios vamos a preguntar a Wilhelm sobre Reyda bueno, aquí tenemos la de su madre ¿eh? por los suministros vamos a llevarlos se encuentra el esculptor de rostros bueno, visite la capilla habla bueno, aquí tenemos ya veis la de Dios bueno vamos a ver si encontramos con quien tenemos que hablar nos indica esta casa ¿no? esto no será ninguna de ellas ¿no? pues yo posada de Wilhelmere bueno aquí está es este ¿no? no solemos tener muchos visitantes por aquí si, Wilhelm sobre los que van a Alto Rothgar claro yo en tu lugar no me acercaría al túmulo que hay al este de la ciudad está embrujado ¿me puedes contar algo sobre Alto Rothgar? los barbas grises son un grupo solitario no creo que se hayan aventurado nunca fuera de su monasterio tenemos al peregrino ocasional de camino hacia la cima pero casi todos han vuelto decepcionados a ver ¿qué más? cuéntame más acerca del túmulo no hay mucho más que contar los túmulos están encantados y deberías evitarlos mira yo he visto uno de esos espíritus con mis propios ojos cuando me miró te juro que me atravesó el alma como si fuera mantequilla tendré que ver los espíritus también pueblan vuestra ciudad afortunadamente parece que no salen de los túmulos creo que los custodian la verdad es que no me viene nada bien para el negocio ¿quién iba a querer una habitación cerca de un túmulo encantado? va pues no está mal podría investigarlo por ti si crees que hay algo que puedas hacer por mi encantado igual son bandidos ¿sabes si alguien ha explorado el túmulo antes? hace cosa de uno o dos años un tipo llamado Windelio vino por aquí dijo que era una especie de cazador de tesoros yo le avisé de que no fuera al túmulo como ya te he avisado a ti durante la noche siguiente oímos gritos que procedían de allí y así quedó la cosa nunca volvimos a verlo igual es el capullo que le está armando ha sido algún rumor últimamente vamos a preguntar lo último lo de Narfi he oído hablar de un muchacho de Ventalia Avento Aretino dicen que el muy idiota ha estado realizando el sacramento negro para intentar contactar con la hermandad oscura uff habla con Avento Aretino ¿dónde puedo aprender más sobre magia? no me interesan los que practican la magia no sirven para nada a los suyos están muy al norte en Ibernalia y eso me parece bien ni siquiera me gusta que nuestro Jarl tenga un hechicero en la corte bueno aquí tienes a la ventaja vamos a ver si podemos vender algo no me interesa nada lo que tienes solo comida e ingredientes nada pues no pienso venderte nada vamos a preguntar ¿qué le pasa a Narfi? los barbas grises son un grupo solitario no creo que se hayan aventurado nunca fuera de su monasterio tenemos al peregrino ocasional de camino hacia la cima pero casi todos pero si no te he preguntado eso ¿qué le pasa a Narfi? es inofensivo ha estado así desde que su hermana Reida desapareció hará ya más de un año se recluye solo en lo que queda de la granja de su familia al otro lado del río jolín hace un montón de tiempo más de un año le dijiste a Narfi que ella iba a volver solo se lo dije para que el pobre diablo se sintiese mejor estoy bastante convencido de que está muerta Reida recogía ingredientes en la pequeña isla que hay en el río al este de aquí un día simplemente desapareció intenté encontrarla pero nunca apareció completado pregunta Wilgen sobre localizo los restos de Reida yo creo que voy a pasar la noche aquí ¿hay algún peligro en esta pequeña isla del este? bueno mapa actualizado vamos vale muy bien muchas gracias ¿esta? ¿esta? jolín eso me lo dices bueno no vamos a despertarla vamos a sobar son las dos nos levantaremos a las ocho más o menos ocho y veinticinco ¿no? unas seis horas vale el personaje despierte bien descansado bueno vamos a hablar con esta que la tenemos aquí ¿no? si deseas oír algo de música avísame ¿me puedes contar algo sobre Alto Rothgard? siempre he querido ascender por los siete mil escalones al monasterio lo que sea para combatir el aburrimiento de vivir en este pueblo te envidio ¿qué tocas? toco el laúd si te apetece oír alguna cosa solo cuesta cinco piezas de oro tan solo cinco doros te pagaría el doble sin dudar para oírte tocar ¡qué goloso! me parece razonable quizás en otra ocasión vamos a ser un poquito eres un encanto escucha una cosa tocaré una canción solo para ti y no tendrás que pagar nada ¡oh! ¡qué bueno! elocuencia aumentada vale vamos ¿no me ibas a tocar algo? tócamelo tócamelo esto no se altera el copyright ¿no? me jodas si la usé me la debo me la toque para sobar eres de fucking crack joli bueno esto es robar o sea que por si acaso no vamos a hacerlo y este pavo vamos a hablar con él va a ser no oxido ¿por qué te molestas en visitar paraje de Ibar? no te importa lo siento ¿me puedes contar algo sobre Alto Rodgar? Clínek les trae comida cada varias semanas si el tiempo lo permite aparte de eso no arman mucho ruido la verdad es que no sé mucho de ellos bueno no sabes no sabes mucho de nada me parece a mí bueno nos vamos de aquí bueno podríamos llevar la comida a sí es verdad podríamos lo dicho llevar la comida arriba y ver los guardias grises que nos entrenen mira este empujando a la gallina deja a la gallina que no te hace nada ¿qué pasa? eh pero yo casi prefiero wow parece una ascensión chunguilla yo lo voy a hacer a caballo ya os aviso pero quiero investigar el túmulo quizás antes esta es la sala de Gairmund o el túmulo bueno yo creo que es mejor la sala voy a ponerla una marca aquí para ver si puedo localizar los restos de Reida bueno vamos a ver el caballo y ¿cómo se va hasta ese sitio? será por aquí ¿no? voy a mirar por aquí arriba o sea el túmulo en teoría la isla de cereza vamos a dejar vamos a dejar el caballo por aquí aquí mismo y nosotros ya nos encargamos de ir hasta allí allí al fondo hay una torre ¿la veis? luego habrá que explorarla también bueno vamos a cruzar el otro lado nos vamos a mojar un poquito pero no pasa nada es de día no hace mucho frío bueno sala de Germund eh hay un enemigo por aquí ¿será un lobo? vamos a coger esto una araña ¿la veis? nah pasamos de ella vamos a ir aquí vale setacas y más setacas vamos a ir bueno a ver que nos encontramos por aquí guardado automático o por lo menos si es bastante chungo esto ya evitamos el sitio eh eh aquí hay algo va estos son unos cagones ala la leche que le he metido skevers esto es una mierda aquí hay un montón de aquí hay un paisano muerto el aventurero que nos hablaban leyendas perdidas oro pociones de curación las vamos a coger y las leyendas perdidas las armaduras las armaduras nada vamos a mirar los libros eh donde está leyendas perdidas leer iniciado leyenda prohibida leyendas perdidas de skyrim investiga la leyenda de gauldur o esto nos da otra misión de taslach el anciano documentalista de hibernalia la historia de skyrim se pierde en la noche de los tiempos entre incluso los registros más antiguos de los hombres y de los mer se ha perdido muchísimo debido a los estragos de la guerra o el paso de distintas eras pero nada se olvida completamente aunque no existen registros escritos las leyendas de los cuentos populares nos ofrece una llave del pasado una forma de reconstruir verdades recordadas a medias por las mentes de los hombres vamos a ver si esto es muy extenso parece a mi que vamos a leerlo en otra ocasión quizás vale este es el aventurero que se vino aquí y esto esta especie de niebla eso esto es es un poco raro ¿no? no sé parece agua voy a haceros un guardado rápido y voy a tirarme esto parece un pozo ¿no? eh recoger wow 45 de oro y esto libro estropeado musgo colgante más musgo y aquí abajo ahí como un camino ¿no? bueno vamos a mirar primero esto perdón oís lo mismo que yo ¿no? ahí algo detrás es la puerta antes de nada vamos a mirar los objetos el libro que hemos recogido diario destrozado ¿no? todo era llevo tres días trabajando aquí pero no es tiempo lo que me molesta son los túneles me tardo en decirles que coloco soportes adicionales en las secciones más débiles del túnel ojalá tuviéramos más vigas de madera de las que reforzamos con pieles de bronce sinceramente si vuelvo a ver como la tierra se mueve sobre mi cabeza creo que dejaré la bebida para siempre al fin y al cabo que es un nórdico sin su agua a miel esto debe ser de otro sitio no sé yo era libro destrozado estropeado era este no se puede leer o sea que lo vamos a tirar vamos a ver qué lío hay aquí aquí arañas fijo qué cojones araña congeladora veneno congelador qué cabronas libros estropeados otra puerta esto es normal para abrir un poco más oh mierda no joder eso que es normal eh ahora poción nada armaduras no os interesan nada libro estropeado hay un montón de libros estropeados cofre oro pergamino círculo guardián y poción de curación guau qué cabrones una trampa hijos de vladimir vaya trampa que se han montado ahí jojones mira que la tiba queriendo esto mejor no toco ya más nada de aquí de aquí salieron las mierdas estas del finaco ahí hay un águila hoy empezamos hay más de uno qué cabrón ese parece mago ven aquí ven aquí te voy a dar la bienvenida drauge inquieto hijos de vladimir jolín hay un montón aquí este es el capullo que me lanza magia así hijo de puta voy a dar pociones de curación ahora a mamarla a mamarla vamos por saco oro amatista oro este arma era mejor que la mía no daño más dos voy a coger la espada aunque no tenía mejor la de las mazas son 13 bueno por dos de daño tampoco me voy a morir flechas y oro vale oro y amatista bueno creo que lo voy a ir dejando ya por aquí hay ruiditos aquí que me mosquean un poco a veces alma resistencia al fuego vasija si yo no quería coger la vasija varios pues juraría que he cogido la vasija anillo y oro bueno es que tengo ganas de seguir pero ya llevo un cacho y tampoco quiero activar palanca esto no lo abre igual que vale debe ser esto bueno habrá que saber la combinación porque son tres no si y aquí arriba hay una serpiente y un delfín pero no hay nada más no serpiente y delfín serpiente aquí igual un delfín nada no sé bueno vamos a dejarlo aquí por ahora ya seguiremos el próximo día nada espero que os haya gustado si os ha gustado darle a la dedito arriba suscribiros y seguiremos mirando a ver que hay dentro de esta cueva que tenemos que buscar el cuerpo de la chica desaparecida bueno nos vemos